Yo, Likki Moreno No, 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 yo ya me voy Lo siento señorita, perdone por favor La jamba se retiró mientras él la contemplaba El don Juan reaccionó y eso me lo imaginaba Con esta nena me sarté como un tonto yoquete Pero eso ya que importa, al menos sigo el pie Ay, 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 que duro me pegó esta tía, pero paciencia Mi papá tenía razón, Cintia solo lo quería molestar Yo, Likki Moreno Yo, yo Es la historia de un hombre que solo caminaba Por las calles de su barrio toda nena El miraba, solo pensaba en ligarse a una vecina Iba mirándola a donato porque a la esquina Y empruntamos una lady con Scott y Minipan Aló, Manolo, tienes que ser fuerte ¿Qué averiguaste? Lo que te voy a decir no te va a gustar Pero lo tengo que hacer para que envíes tus tropas de asalto ¿Tropas de asalto? Habla claro, cabezón, habla claro Manolo, Cintia y Winston acaban de entrar a un telo No, 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 no Aló, Manolo Papá Mayor Mayor Mayor, ¿qué le pasó? Mayor Mayor Atención a todos Rango a tirador Cuerpo a tierra Aló, Manolo, ¿me escuchaste? Que Cintia y Winston acaban de entrar a un telo ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó?